No espere, podría ser una trombosis venosa profunda, un coágulo de sangre que puede llegar a dos pulmones y causar depuria pulmonar, lo que puede causar dolor de pecho, malestar, dificultad para respirar y puede ser mortal. Sus síntomas podrían representar algo grave, así que no espere, hable con un médico de inmediato, por teléfono, por internet o a persona. Un mensaje de Bristol Myers Squibby Pfizer. Cuando llegué a este país, mi sueño era tener un futuro mejor para mí y mi familia. Encontré un trabajo en la construcción y todo iba bien, hasta que sufrí un accidente, todo se desmoronó frente de mí. No conseguía la ayuda médica que necesitaba, mis cuentas se acumularon y de pronto conocí a mi gente de Gorayev. Gracias a Gorayev recibí una compensación justa y ahora mi familia y yo no nos preocupamos por nuestro futuro. Hola, aquí tu amiga Gloria D. El abogado que usted escoma puede cambiar su vida y la de su familia. Gorayev ha ganado más de un billón de dólares para víctimas de accidentes de construcción. Si usted sufre un accidente de construcción, llame a Gorayev, los abogados del pueblo. 212-267-GANE. Recibe la compensación que tú y tu familia merecen. Llama a Gorayev hoy para una consulta gratis al 212-267-GANE o visita agorayev.com. La solución para el accidente de construcción, motor allá, Gorayev. 212-267-GANE. 212-267-GANE. Aquí Gloria B. Hablándote de Palisades Plastic Surgery y su equipo de cirujanos plásticos encabezados por el doctor Paul Rosenberg. Palisades Plastic Surgery está en Portland, New Jersey, cerca del puente George Washington. Haz una cita, la consulta es gratis. 1-866-611-SEXY. Sería el 1-866-611-7399. Si quieres hacerte una cirugía o tal vez un procedimiento tan fácil como Botox, Juvergen, red lleno, pues vamos, haz la consulta. 1-866-611-SEXY.